Este video te va a encantar y es que ya tenemos el nuevo centro de control de la nueva capa de personalización de Xiaomi me refiero al centro de control del Xiaomi HyperOS como todos saben MIUI ya murió y ahora Xiaomi está centrado en el HyperOS y ya tenemos ese nuevo centro de control así que si quieres saber en cuál de estos dos teléfonos funciona o quizás en los dos pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí tengo dos teléfonos uno de la gama media es un Redmi Note y por aquí tengo uno de la serie Xiaomi el 12T Pro en estos dos dispositivos los voy a probar en realidad en uno ya lo tengo instalado que es el nuevo centro de control de HyperOS el nuevo sistema operativo que Xiaomi acaba de anunciar en esta madrugada chicos aquí lo voy a deslizar en mi teléfono el 12T Pro como ustedes pueden ver tengo el centro de control tradicional el que solemos tener nosotros sin embargo van a ver por aquí que es lo que pasa bueno acá tengo todavía el cajón de las aplicaciones pero si deslizo un poco más arriba ustedes van a ver la diferencia en el Redmi Note ya está funcionando ustedes lo pueden ver e incluso aquí aparece el reproductor de música que en estos momentos le voy a dar play y ahí ustedes pueden ver que aquí está con el reproductor de música si le doy play está funcionando como ustedes pueden ver quizás no escuchar porque el volumen lo he bajado sin embargo ahí está funcionando tengo el wifi en el mismo lugar sin embargo aquí está un poco más reducido los datos móviles también están más reducidos y de la misma manera el centro de control del brillo y del volumen están más reducidos para que puedan alcanzar al centro de estas dos barras que ahora les enseño que es esta de por aquí abajo y de esa manera han dado un espacio para que pueda alcanzar el reproductor de música esto es bastante interesante ya que en los anteriores centros de control como es este de por aquí de MIUI 12, 12.5, MIUI 13 y MIUI 14 sufriamos bastante para tener un reproductor en la parte de abajo que si venía por defecto, que si no venía, que si instalábamos un plugin que si no funcionaba pues ahora va a funcionar perfectamente con este nuevo centro de control de HyperOS de Xiaomi o Xiaomi HyperOS ¿cómo lo llamas tú? o HyperOS déjalo en los comentarios y muy bien chicos, ¿quieres tener este centro de control? ahí están los toggles tú puedes darle en editar y puedes tener todos los atajos, accesos directos o toggles como tú lo llames allí está si deslizo hacia un lado no está funcionando ah pero algo bastante interesante es que cuando haces un tope el toggle reacciona y siento que se ve más bonito que en los anteriores o en el centro de control antiguo tú puedes ver también hace el rebote pero siento que aquí lo hacen de una manera más sombreada y resalta mucho más los toggles en general no han cambiado mucho todos están con el mismo diseño por ahí uno que otro está relativamente remodelado o un poco más marcado sin embargo en general son lo mismo ahora ¿para qué sirve este de por aquí? este que dice Android S Easter Egg o Huevo de Pascua de Android S ingresamos y aquí nos aparece Huevo de Pascua que yo puedo agregar algunas cosas inteligentes por este lado como esta burbuja de agua que se llena o todavía están algunas cosas por funcionar mejor e incluso en los teléfonos de gama más alta o que tienen la casa inteligente les va a aparecer la casa inteligente de Android siempre y cuando tengan la app instalada también vamos a hacer la prueba si es que nos aparece en este otro dispositivo y por lo general está funcionando completamente bien ahí ustedes pueden ver está súper fluido está funcionando bien voy aquí al brillo también ustedes pueden ver que se ve bastante bonito ahí se oculta todo el centro de control y aparece solamente el brillo en su posición de la misma manera con el volumen funcionando perfectamente bien todo está de manera correcta así que ahora vamos a instalarlo vamos a instalarlo rápidamente para eso voy a utilizar el Xiaomi 12T Pro ustedes lo único que tienen que hacer chicos es al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video pero miren el video antes de instalarlo el link les va a llevar a algo como esto dice Zen Control HyperOS MIUI 15 ¿por qué lo he puesto de este nombre? porque este centro de control es de HyperOS en China pero en el mercado global recuerden que va a salir con el nombre de MIUI 15 así que todavía hay un poco de incertidumbre allí y es por eso que está con este nombre y después aparece la serie y finalmente aparece como Fersabala lo vamos a descargar y en lo que va descargando que solo son 17 megas tengo que decirles algo bastante interesante aquí solamente le damos descargar de todos modos no se preocupen recuerden que con la última aplicación de seguridad vamos a ver si tiene virus o es alguna aplicación fake chicos esto solamente está funcionando con Android 13 y MIUI 14 en adelante si tienes Android 12 MIUI 13 bajo tu propio riesgo de todas maneras ten cuidado recuerden Android 13 MIUI 14 Android 12 y MIUI 13 con cuidado bajo su propio riesgo muy bien ya descargó así que voy aquí y le voy a dar tap en actualizar como me aparece y aquí como pueden ver ya instaló no me sale la opción de abrir ¿por qué? porque no es una aplicación en sí que va a abrir simplemente es un complemento le doy en listo aquí ya pasó todas las pruebas de seguridad no hay virus no es una aplicación fake y no hay problemas de incompatibilidad porque lo estoy instalando en Android 13 MIUI 14 así que le voy a dar tap en abrir y listo ya está no abre absolutamente nada Fer Zavala ¿por qué no ha abierto absolutamente nada? recuerden que es un plugin los plugins no abren salgo por aquí y voy a deslizar a ver si es que ahora ya me aparece ahí está ustedes pueden ver hace un momento no me aparecía tenía el centro de control normal pero ahora ya tengo el nuevo centro de control en ambos dispositivos tanto en mi Redmi Note 11 Pro versión 4G como en mi Xiaomi 12T Pro es más en mi teléfono personal aquí pueden ver el Xiaomi 13 Lite también está funcionando perfectamente ahí está con mi chip todo está funcionando perfectamente bien chicos así que ya está ahí ustedes pueden ver está completamente funcional voy a abrir el reproductor de música y ahí está con el reproductor de música ustedes pueden ver funcionando otra de las cosas que pueden ver en diferencia es que aquí me aparece Home y aquí me aparece Android S Easter Egg es diferente porque cuando yo ingreso aquí yo puedo seleccionar en este caso no me permite pero yo podría seleccionar en esta opción dos funciones aquí les voy a mostrar en mi teléfono personal cuando yo ingreso por aquí yo tengo la opción de seleccionar cuál de los dos es que yo quiero ahí ustedes pueden ver si el Google Home o el Android S Easter Egg entonces tengo estas dos opciones siempre y cuando las dos las tenga en el dispositivo de otra manera solamente me va a aparecer como en el caso mío Google Home o como en el caso de el Redmi Note 11 Android S Easter Egg tengo estas dos funciones pero creo que está bastante bonito ya tengo actualizado mi nuevo centro de control del HyperOS ¿qué te parece a ti? déjamelo en los comentarios si te gustó este video manito arriba y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fersa Vala chao chao y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con los dositos de aquí de abajo por aquí al costado y por acá te dejo un video súper recomendado y nos vemos en la próxima recuerda soy Fersa Vala chao 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 chao